¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carreira con el Madrid Y vamos a continuar, sabéis que la semana pasada no tuvimos vídeo Pero está así, está así, volvemos aquí en diciembre Estoy un poco perdido, ¿vale? Estoy un poco perdido porque llevo dos semanas sin grabar nada Y bueno, pues me he estado poniendo un poco al día En la Champions, estáis viendo que ya estamos clasificados, ¿vale? Este partido contra el Copenhague es un partido sin importancia Así que nos vamos a centrar en la Liga Liga es la que tenemos partidos hoy muy, muy chungos, muy chungos, ¿vale? Jugamos contra Sevilla, jugamos contra el Atlético de Madrid, jugamos contra el Barcelona Jugamos contra el Athletic Club y jugamos la Copa Que la Copa, bueno, la Copa no es que sea aquí el Levante un gran equipo Pero bien que jodió al Madrid de Liga Y bien que nos puede joder a nosotros aquí en Copa Estoy viendo aquí que he subido a tres jugadores del filial Bueno, de hecho esto lo subí en el último episodio cuando termine seguramente Y aquí tenemos una oferta de Estados Unidos que... pasando Pasando, ¿vale? Paso de Estados Unidos completamente Tenemos aquí también alojador este Del cual podríamos fichar a alguien Pero no sé si teníamos el filial lleno o algo así Y es por eso que no tenemos a nadie fichado De aquí la verdad es que podría haber quitado a bastantes Si lo llego a mirar antes de empezar el episodio pues lo habría quitado Pero como no lo he mirado pues así se va a quedar Tenemos el equipo en el que tenemos lesionados a Varane, a Casemiro y a Dani Ceballos Solo uno de ellos es titular pero jode Jode porque ahora tiene que jugar aquí Nacho En la suplente Está jugando Tejero como central Y están jugando dos centrocampistas de la cantera Tanto Fuentes como Méndez A mí me gusta esto de dar oportunidades a la cantera Pero me jode que sea por lesión Si fuese por una sanción como es el caso de Carvajal Pues mira, pues es una sanción y ya está Pero si es por lesión pues sí que jode bastante Y lo que vamos a hacer es jugar el partido de Champions con el equipo suplente Estamos clasificados, es en casa contra el Copenhague Que no es que sea un rival aquí de la hostia Y yo creo que el equipo suplente puede ser capaz de ganar Y si no lo es me da igual porque ahora mismo los partidos de Liga son más importantes Así que nada, ya somos primeros sí o sí Pase lo que pase en esta última jornada Así que me da igual empatar o perder Lo importante va a ser la Liga No hay goles, no hay goles Sí, gol, gol, gol No, no cae el gol, no cae el gol Por cierto, he estado mirando antes de empezar el episodio He tenido que avanzar unos cuantos días Y Asensio se ha llevado el premio al jugador del mes Grande Asensio Marca Lucas Vázquez que es el goleador Es el goleador del equipo, eh Lucas Vázquez es el goleador del equipo Ya no solo de la plantilla suplente sino del equipo entero en general Empata Santander Y parece, parece, parece que esto va a acabar empate Pues bueno, 1-1 contra el Copenhague Dos jugadores de la cantera Tejero como central Yo creo que deberíamos haber ganado, eh Pero bueno No, no ha estado mal tampoco Y ahora, ahora vienen los chungos El Atlético lo tenemos cerca El Villarreal también La Real también Y realmente Valencia y Español también están a 3 puntos solo Que no es que sea una gran distancia El Barça sí que está en la mierda El Barça está a un décimo El Barça está en la mierda El Barça está a 11 puntos Como el Madrid ahora mismo en este momento Porque son las 8 y media del domingo Y en este momento está a 11 puntos A falta de jugar el partido contra las Palmas, evidentemente Lo mismo después el Madrid ha perdido Y sí que está a 11 puntos O lo mismo ha empatado Y está a 10 O ha ganado Y está a 8 Que es lo que debería ocurrir ¿Vale? Eso que debería ocurrir a priori Premio del torneo Nos van a dar premio de la Champions Y cambio de fecha Porque Ya nos han metido los octavos ¿Han metido ya los octavos de Champions o qué? Parece que sí, ¿eh? A la sensación que sí Vamos a ver si se para esto Que no sé por qué tarda tanto Y vamos a ver eso Pero parece que han metido ya los octavos de Champions ¿O qué? Sí, joder El United Estoy seguro de que el United Era el mejor Segundo que había Es que ¿Qué segundo va a haber mejor que el United? Es que ninguno Ninguno Ni de coña Nos ha tocado El segundo más complicado De todas las Champions Ahí está La flor del Madrid Es los octavos de Champions Toma ya Toma flor A ver El Vamos a ver los segundos Vamos a ver los segundos Vamos a cambiar esto Es que no sé si coinciden o no Con los que juegan como visitantes Como no estoy seguro Nos vamos a meter aquí Y lo vemos Liverpool Evidentemente el United es mejor Chelsea Bueno, Chelsea está ahí Ahí es Chelsea está ahí El United Joder, ¿todos los ingleses han pasado segundos o qué? El Oporto Peor equipo, evidentemente El Liverpool Leipzig También ¿El PSG se ha quedado fuera de la Champions? ¿El PSG fuera de la Champions? ¿Campions con el Sevilla primero y la Roma segunda? ¿En serio? Bueno, increíble Increíble esto El Mónaco y el Nápoles Es que nos ha tocado Nos ha tocado el peor segundo Nos ha tocado el peor segundo El peor segundo era United El United y Chelsea eran los dos peores Y nos ha tocado United Pues nada A ver, si queremos ganar a la Champions Tenemos que ganar a los mejores equipos Pero podría haberse esperado un poco Porque igual nos echan a las primeras de cambio Y no sería bueno Para nada Baran sigue lesionado, ¿verdad? Baran sigue lesionado Casembro también Y Ceballos también Pues nada, Nacho Va a seguir jugando como titular Y nos enfrentamos al Sevilla En Liga Volvemos a la competición Nacional Y volvemos Con ganas de ganar Que hemos empatado antes Contra el Copenhague En un partido Que se podría haber ganado Marca Isco Marca Isco 1-0 Estamos por delante Este partido es importante Partido es importante Porque hemos visto Que hay varios equipos Que están ahí cerca Y a la mínima Que pinchemos Se van a poner ahí arriba Marca Cristiano 2-0 Vale, lo tenemos ahí 2-0 En casa No se nos va a escapar Este partido Pensando ya en el Atlético El Atlético de Madrid Está segundo Lo habéis visto Estaba muy cerca en puntos Teníamos un partido de menos Si no me equivoco Y habrá que ver Cómo llegamos a este partido ahora Vale, el Atlético de Madrid Vale, está cuarto Lo han pasado Han pasado al Atlético de Madrid Pero aún así No está lejos Vale, está a 5 puntos 4-0 Sacamos al Villarreal Y lo importante Sería ganar este partido Lo importante Lo clave Lo todo Sería ganar este partido El Atlético de Madrid Jugamos en el Wanda Jugamos en el Wanda El primer derbi De la temporada Que de hecho En la vida real No queda mucho No queda mucho Para ver este derbi Y vamos a ver Qué tal se da Vamos a ver Arabia Saudí, tío En serio No, no voy a coger Arabia Saudí Evidentemente Voy a esperar Una selección europea Top Y si puede ser España Mejor Atlético de Madrid Lo tenemos aquí Este año también haremos Como el año pasado Por cierto No lo he comentado Lo he comentado ahora Este año haremos Como el año pasado Dedicaremos un episodio especial Al Mundial ¿Vale? Ya veremos Cuando llegue ¿Vale? Pero sí que Sí que lo quiero hacer bien Como el año pasado hicimos Yo creo que quedó muy bien El año pasado Dedicamos un episodio En cada serie A jugar el Mundial Y este año Pues podemos hacer lo mismo Y además mejor Porque este año Es la primera temporada Atlético de Madrid En el Wanda El equipo acaba de jugar Contra Sevilla Pero el Atlético También ha tenido partido Por lo que Tienen que estar ahí Ahí de forma Y si el Atlético Decide sacar suplentes Vamos a ser Muy superiores en calidad El Atlético sale Con el once titulares Prácticamente Y nosotros también Dos equipos cansados Que acaban de jugar Kroos se lesionan No Eso es malo Eso es muy malo De momento empatamos Marca Cristiano Cristiano que estaba desaparecido En este episodio Aparece Y le marca a Sevilla Y le marca ahora Al Atlético de Madrid Ojalá hiciese eso En la vida real Ojalá Pero bueno Centrémonos en el partido Diez minutos para el final Estamos ahí Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí No se nos escapa Claro que no ganamos Al Atlético de Madrid En el Wanda Y seguimos Seguimos en esta racha Increíble En esta racha Muy buena Que estamos teniendo en Liga En Champions no tanto Pero bueno Hemos pasado líderes sobrados Así que tampoco Tampoco había que Que ir También en Champions Y aquí lo estamos viendo Un empate Dos derrotas Hemos pinchado Hemos pinchado lo nuestro Pero Los demás han pinchado más Así que Me da igual Estamos Estamos bien El Sevilla por cierto Décimo El Sevilla también Bastante bajo Valencia y Villarreal Están ahí Bueno Bueno No tenemos rival No tenemos rival Si el Barça está Un décimo No tenemos rival Hemos ganado la Liga Hemos ganado la Liga En diciembre Incluso se puede decir Que la hemos ganado antes Creo se ha lesionado No he visto el tiempo Lo he quitado así rápido Y no he visto el tiempo Oye ¿Dónde se mira ahora Lo de las lesiones? Esto es nuevo ahora ¿Dónde se mira lo de las lesiones? No tengo ni idea No tengo ni idea A ver Quería ponerlo por dorsal Para llegar a Cross antes Aquí se puede ver Cuatro meses Sí Es lo que me había parecido ver Joder Cross lesionado Cuatro meses Se ha sonado por ahí Discord Porque lo tengo puesto Estoy silenciado evidentemente Pero Pero esto me ha jodido Claro El sustituto natural Es Casemiro ¿Qué pasa? Que Casemiro está lesionado también Así que el sustituto Va a ser Mateo Kovacic Tres lesiones Ya en el centro del campo Tres lesiones ya En el centro del campo Tranquilidad Calma A ver Algunos me diréis Que ponga Asensio Yo creo que poner Asensio aquí Con Modric Y con Isco Sería ya un centro del campo Demasiado ofensivo Necesitamos un poco De contención atrás Así que yo creo Que lo mejor Es poner a Kovacic Lo que decía Que está Está muy mal esto Porque ahora Si Kovacic es titular Deberíamos poner a un jugador Que sustituya a Kovacic Dentro de la plantilla suplente Ya tenemos a dos canteranos ¿Vamos a poner un centro del campo Completo de canteranos? Parece ser que sí Parece ser que es lo que voy a tener que hacer ¿No? Maldonado Maldonado Te vienes a... Es que este es MCO Y este es MCO Y este es MDMCO Joder ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos a tope Estamos a tope Pues nada Kovacic vuelve aquí Kovacic vuelve aquí No puedo poner un centro del campo Tan ofensivo Y encima con tres canteranos Vamos a tener que subir A uno de la cantera Así que bueno Vamos a mirar la cantera Vamos a mirar Que tenemos en la cantera Si podemos subir a alguno A un centro campista Que tenga una medida Buena Más o menos Y a ver Tenemos aquí Fernán Guerrero 42 en media No lo subo 57 tampoco Mínimo 60 Simón Cifuentes es candidato Simón Cifuentes es candidato Y Simón Cifuentes Es elegido Vamos a subirlo al primer equipo Y... Sube al primer equipo Y va directamente a la plantilla suplente Es así tío Es así Sube al primer equipo Y... Sin pensarlo Aquí al equipo suplente Vale bien Bien A ver A ver Yo lo he dicho Lo he dicho muchas veces Y lo diré las veces que haga falta Me gusta dar oportunidades A los jóvenes en la cantera Pero... A ver Una cosa es dar oportunidades Y otra cosa Que... Que el equipo suplente Tenga el centro de campo Completo de canteranos Por las lesiones En fin Ya se irán recuperando Ya iremos recuperando jugadores Para el medio del campo Y... Ya está Ya está No podemos hacer otra cosa Estamos llenos de lesiones Pero seguimos con paso firme Tanto en Liga como en Champions En Champions estamos en octavos Habiendo pasado como primeros de grupo Y en Liga Somos líderes con 5 puntos de ventaja Con la Real Sociedad Que es segunda Y con muchísimos puntos de ventaja Sobre Barcelona Que es nuestro máximo rival A priori Bueno, ya estamos viendo que no Pero al principio Si que lo era Recuperado Casemiro Bueno, vamos a darle Vamos a darle una oportunidad A Cifuentes Que lo acabo de subir Vamos a darle una oportunidad A Chavales Que ya que lo he subido Y lo he puesto ahí Vamos a dejar que juegue Y Casemiro Que se reserve Para ese partido Contra el Barcelona Que va a ser Más complicado Vamos allá A partida contra el Leganés Vamos a jugar Como ya he dicho Con 3 jugadores A la cantera En el centro del campo Y vamos a ver que tal va Oye, que hace el Leganés Con Depay Depay, Gabriel Que equipo es ese tío Increíble Teo marca gol Nos ponemos 0-1 Bien Me gusta Me gusta eso Si Así sí Mayor al entrado del campo Por Asensio Asensio no ha marcado gol Asensio estaba en un buen momento De hecho Depay marca Joder, Depay Depay Tenías que joder en el 86 Tío, tenías que joder Tenía que joder Casemiro ha salido unos minutos Vale, no me parece mal No me parece mal Iba a decir Iba a decir algo Pero se me ha olvidado Así que Asensio no está apareciendo En este episodio A pesar de De haber sido nombrado Jugador del mes El mes anterior A ver si A ver si vuelve a aparecer Tío, porque estaba haciéndolo muy bien Asensio Y ahora sí que es verdad Que está un poco apagado En la vida real Ha pasado un poco lo mismo Acabó la temporada espectacular Comenzó espectacular Después ha venido un poco abajo Y habrá que ver Si remonta un poco También es verdad Que se ha venido abajo El Madrid entero Así que tampoco Se le puede detener a Asensio Abajo ahora mismo Está el Madrid entero Cifuentes Se me agradece la oportunidad Quizá con Casemiro La cosa Había sido diferente Puede ser Puede que sí Vamos a fichar a este jugador Vamos a fichar a este también El resto lo vamos a dejar Porque ni tenemos Mucho espacio En la cantera Ni Ni tenemos mucho presupuesto Las cosas como son Voy a fichar a este Y vamos a ver del último Si hay alguno así Con 90 y pico de potencial Sé que debería quitar al resto Sé que debería quitar al resto Para que no molesten Ya está lleno esto El tema de la cantera Lo que pasa es que se hace Un poco pesado Entonces yo creo que es mejor Que lo mire yo ya Fuera de cámaras Vamos a ver Por qué tenemos aquí el clásico Tenemos aquí el clásico En el que realmente Hay una diferencia increíble Casemiro No lo voy a sacar de titular No Teniendo Teniendo a Kovacic No, yo confío en Kovacic Si el jugador no está al 100% No lo está Voy a darle la oportunidad A otro compañero Que en este caso Es Mateo Kovacic ¿No? Pues nada Kovacic Te toca a ti Jugar contra el Barcelona De hecho La Supercopa de España Jugo Kovacic Ambos partidos Y lo hizo muy Muy bien El marcaje que le hizo a Messi Fue brutal Y ahora pues vamos a hacer Bueno, no No le voy a pedir a Kovacic Que le haga un marcaje a Messi Pero sí le voy a pedir Que haga un buen partido Y que ganemos al Barcelona Barcelona que juega Con dos defensas ¿Lo habéis visto ahí? De media puntas No sé a qué juega el Barça Hazard marca gol ¿Estáis viendo el once del Barça? Empata Messi Pues toma Toma la tontería Antes el marcaje a Messi Y marca Messi Marca Hazard Dos a uno Ahí está Muy bien ¿Está jugando el Barça con Busquets? Mascherano Y Sergi Roberto ¿En centro de campo? ¿Qué centro de campo es ese? No lo sé, no lo sé Marca Isco 3 a uno Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Perfecto Perfecto Iniesta está jugando De extremo izquierdo Parece Yo no sé a qué juega este Barça Es normal que esté un décimo Sinceramente Es normal que esté un décimo Es que yo no sé a qué juega No sé a qué juega Ni me interesa Ni me interesa Porque cuanto peor vaya Mejor para nosotros ¿Cómo está el Barça Después de esta derrota? Joder El décimo cuarto Tío Tío ¿Qué está? Está con 19 puntos Y el descenso 17 Es que el Barça Ahora mismo tiene 19 puntos Y el descenso 17 Es que está Dos puntos por encima Del descenso Es que Ojo al dato Ojo Ojo al dato Tío Menuda locura Menuda locura Menuda temporada De mierda Está haciendo el Barça Jugador lesionado 15 Ah no Lesionado No, recuperado Vale No he dicho nada No he dicho nada Se recupera Ceballos Y ya estamos recuperando efectivos En el centro de campo Eso es bueno Eso es muy bueno Yo creo que va a jugar otra vez El once titular Casemiro Casemiro podría tener su oportunidad Va a tenerla Va a tenerla Kovacic ha jugado Antes contra el Barça Hemos ganado Así que supongo que Kovacic lo ha hecho bien Tampoco puedo ver Las valoraciones individuales De cada partido Eso sería muy bueno Eso sería muy bueno De que lo hiciesen Para FIFA 19 Pero no lo van a hacer Porque a EA Sports A EA Sports Solo le interesa A Ultimate Team Que es lo que Se lo queda dinero Pero bueno Sería una novedad Interesante Al término del partido Que te salís En una pantalla Con las valoraciones Individuales De cada jugador Sería muy interesante Sería muy interesante Pero es algo que No creo que vayamos a ver Marca Isco Marca Isco 0-1 Lo tenemos ahí Bien Empata Duriz Empata Duriz Tío Duriz No se cansa de marcar Tío Duriz ¿Cuándo te vas a retirar? Marca Leque Joder Joder Leque marca Al minuto de salir Al campo Increíble Increíble Oye 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 No No Si 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 Hemos perdido Contra el Atlético Hemos perdido Contra el Atlético Después de ganar el Barça Después de ganar el Sevilla Después de ganar el Atlético De Madrid Perdemos contra el Atlético Muy bien Muy bien Perdemos contra el Atlético Con un gol de Duriz Y otro de Leque Que ha marcado Al minuto de salir Al campo Muy bien Muy bien Tejero Sube 69 Y me está jodiendo Mucho esa derrota Tío Porque me has perdido En serio No se Perde contra el Atlético Tío El Atlético Tampoco es que tenga Tanto equipo Es que no lo tiene No lo tiene Sinceramente Igual hay alguno Del Atlético Que me esté viviendo Ahora mismo No tenéis un equipo Este año Muy bueno De hecho Habéis perdido 3 a 1 Contra el Celta No se No se Me jode Pero bueno Hay que aguantarse Hay que aguantarse No puedo hacer otra cosa Sigamos avanzando Vale Sigamos avanzando Y tenemos ya la copa Ahí Tenemos la copa La copa La copa es para los suplentes Eso Eso es una realidad Así que Nada Dejaremos al equipo suplente Sacaremos a algún canterano Si eso A jugar Y En principio No debería ser un problema Esa ida y vuelta Sergi Roberto fuera Cuatro semanas Pues Menos que Kroos Menos que Kroos Jerónimo Granero Quiere marcharse ¿Quién es Jerónimo Granero? A ver Porque si Jerónimo Granero No es muy bueno Adiós Mira Es que No voy a dejar Ni que te vayas Te echo yo Crack No tiene ni 60 de media De potencial máximo 81 Y me está pidiendo Que lo suba al primer equipo Ja Ahora mismo Te voy a subir yo Al primer equipo Crack Bueno Tenemos ya aquí El mes de enero El mes de enero En el que tenemos Un mercado de invierno En el que Se puede fichar Se puede vender Se pueden hacer muchas cosas En principio ¿Qué vamos a hacer? Nada Así como lo digo No vamos a hacer Nada ¿Qué posibilidades hay De que hagamos algo? Las mismas Que las que Que las de que nos fichen A un jugador Con cláusula Es decir Si nos fichamos A un jugador con cláusula Evidentemente Tendremos que acudir Al mercado A reforzar Esa posición Que se nos ha jodido Pero Si no nos fichan a nadie Yo no voy a fichar a nadie No tengo ningún interés Tejero Veis que Tejero Si que se marcha a cedido Que ya lo teníamos esto Hecho antes del mercado Y se va al Wolfsburgo Pues no sé hasta cuando se va Si hasta final de temporada O no No sé ahora mismo Hasta cuando se va Pero bueno Hostia Es que llevamos ya 21 minutos Pues vamos a avanzar Hasta el partido de Levante Y como decía antes No vamos a hacer ninguna operación En este mercado De hecho Voy a mirar el presupuesto Que tenemos Pero Ya os digo yo Que no No tengo interés En hacer nada No, no, no Es que Estoy pensando Pero es que no No, no tengo ningún interés En fichar a nadie Ni en vender Ni en nada No tenemos presupuesto Para nada Así que Pasando 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 Este mercado Pues va a ser un mercado más Si nos pagan alguna cláusula Pues evidentemente Tendremos que fichar Pero cláusulas ahora mismo En el equipo No sé si hay alguna Yo intenté quitarlas todas Yo intenté quitarlas todas Veis Neuer tiene 173 millones Si quieren pagar 173 por Neuer Que se vaya Adiós Pero vaya Cláusulas asequibles Si hay pocas Vallejo por ejemplo Si que tiene una cláusula asequible Sería bueno Intentar quitársela 20 millones también Teo Sería interesante quitársela 89 Casemiro Pues 89 millones por Casemiro Lo vendo ahora mismo Ya te lo digo 37 Ceballos Quizás sí 161 cross 67 Kovacic Hay algunos jugadores Que tienen cláusula Hay algunos jugadores Que tienen cláusula Que pueden salir No son muchos No son muchos Pero hay alguno Que tiene cláusula asequible Vallejo tiene una cláusula asequible Teo también Y son jugadores Que pueden salir Pueden salir Del equipo Esperemos que no Que eso no ocurra Que sigamos con el mismo Con los mismos 24 O 23 Hasta final de temporada Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!